¿Qué es la comunicadora? Bueno, decía una persona que a todos nos encanta en divulgación, que es Juan Gervás, decía que a los congresos se vienen a follar, ya te digo que tú hoy no follas, esto es así. Y mira que está Manolo, pero... Tengo que decir que Manolo me ha dado permiso para contar el chiste, pero se ha ido para no escucharlo en directo. Bueno, ah no, sí, sí está, qué bonito, por favor. Bien, pues nada, para los que no me conozcáis, sabéis que siempre digo lo mismo, esto lo hice en Jotdown, porque soy una puñetera bocaza, porque es muy difícil ver charlas y hacer chistes que queden graciosos en tres horas que dura y tal. Y como soy bocaza, no supe decirle que no a Óscar y a Elena, porque Elena es la nueva presidenta e impone. Imponía ya antes, ahora más. Así que voy a intentar hacerlo bien, espero que os guste. Ah, estáis volviendo, genial. Entonces os quito a todos vosotros la maldición de la comida mala de lava. Si os sentís mal, luego os hago reiki. 50 euros la imposición. Pues nada, pues ya está, bien. Bueno, fuera de coña, es que eso, que espero que salga bien y entendéis que es muy difícil y por eso voy a leer, porque acabo de terminar de escribir los chistes y no... me es muy complicado aprendérmelo en 5 o 10 minutos. Y esas cosas. Así que vamos a hacer como si empezara de nuevo, ¿vale? Voy a hacer así una presentación tan chula como la que ha hecho Elena. Y ahora con todos ustedes venidos desde Murcia, solo ha tardado 23 horas de transporte público en llegar al puto Burgos. Raquel Sastre, ¡guau! ¡Gracias, uuuh! Primero de todo, Junta Directiva de la Asociación Española de Comunicación Científica, quiero agradeceros que en este congreso no nos hayáis dado la chapa, más bien se nos ha caído a todos. Mucha ciencia, mucha ciencia, mucha ciencia, pero lo de los imanes no lo veamos muy bien. Ahí sí calculamos mejor el tamañico la próxima vez. Luego lo he pensado, digo, lo mismo no es cuestión de ciencia, es algo que tiene que ver con la ciencia, es falta de dinero para comprar unos mejores. Está muy bien. Y también quiero agradeceros, de verdad, como persona que tiene que hacer un resumen de las charlas para luego venir aquí, que hayáis puesto 4 o 5 charlas, o sea, salas con charlas simultáneas, a la vez. Quiero decir, no me he enterado una mierda del 90% del congreso y creo que vosotros tampoco, ¿no? Aquí cada uno ha ido a una sala y ya no se ha movido, porque si veía una cosa y otra era complicado. Pero me ha molado porque la habéis hecho por temática, cosa que veo muy bien, entonces tú te quedabas en la sala de la temática que te gustaba. Yo me he quedado en la de los guapos y guapas. Así que todos los que estéis aquí sabéis que me he quedado por vosotros, los que no estéis, mala suerte. Esta mañana empezábamos con las charlas y teníamos a Laura Lleras del CSIC, que me ha gustado mucho porque nos ha explicado que tienen 20 exposiciones itinerantes que prestan gratuitamente. Y nos ha dicho las cosas más importantes de esas exposiciones, que son muy variadas, que son gratuitas, son súper importantes, que no caducan y que están libres de parabenos. Bueno, básicamente nos ha dicho que lo único que piden es que luego, si ellos te prestan esa exposición, aparte de que la cuides, dejes que la gente vaya gratuitamente a verla. Y además ha molado porque ha dicho que hasta se pueden transportar de forma fácil en silla de ruedas. Y lo he pensado, digo, joder, va en silla de ruedas, es gratuita verla, la puedes llevar de un lado a otro. Y digo, mira, como yo cuando mi madre dice que me quede con mi abuela. Tengo que deciros que el humor es ficción, ¿vale? Joder, que el istus que le dio a mi abuela no le ha afectado al andar, solamente al habla. Pero es de Murcia, vete a saber si era así antes. Lo peor es que esto sí es verdad. Bueno, seguían Luis Juana y Paloma Banderas hablándonos de ordenadores cuánticos y calentadores de agua. Yo no sé vosotros, pero aquí en mi mente se ha formado lo siguiente. Tú estás duchándote, se te acaba el agua caliente y el calentador, como tiene un ordenador cuántico, le manda un WhatsApp a tu pareja para que cambie la botella. Pues no. Bueno, ha sido una idea que ellos han inventado, porque se parecen a los calentadores de agua, será lo suyo, a los míos no, pero todo para venir a decirnos que hay que divulgar como se hace en el cine, con emoción, porque el cine emociona. Y he pensado, ¿estos no han visto los vingueros? La verdad es que es cierto que se emociona mucho, ¿no? Porque, joder, en divulgación tenemos... Mira, yo es que de verdad me emociono cuando lo cuento. Tenemos a Natalia, que junto con Manuel nos emocionan cuando cantan. Si habéis visto el último Naukas, tenemos a Clara Grimas, que nos emocionaba recordando a Pepe. Joder, y tenemos al murciano mío favorito, a López Nicolás, que nos emociona mogollón cuando hace una charla vocalizando. Nos decía que puedes también divulgar de forma cinematográfica con un travelling. Y comentaban una cosa que es súper guay. Entonces, el travelling, para el que no lo sepa, no es como una vía de tren. Y tú dices la cámara que va en ruedas y tal. Y decían que según la altura de la cámara, la imagen que coge y demás, puedes transmitir una cosa u otra. Puedes hacer que alguien ame al personaje o que lo odie. Simplemente con la misma acción por cómo hace el travelling. Y es cierto, porque vosotros me veis ahora mismo, ¿no?, llevando el carrito de cualquiera de mis hijos, ¿no?, el carricoche, paseando. Y me hacéis un travelling de aquí para allá y pensáis, joder, qué buena madre. Pero si el travelling, en cambio, es el sentido contrario y veis que voy a un acantilado. Luego ha venido Luisa Martínez, con Oscar Huerta, para hablar del fomento de la lectura y la divulgación de la ciencia. Ya ha molado mogollón porque nos ha traído libros. El primer libro que nos ha enseñado era un libro con mogollón de imágenes, con estrellas de mar, caballitos de mar, conchas, peces. Mola mucho porque dice que a los colegios, para que lo vean los niños de preescolar y demás, también llevan cajitas con conchas. Y así los niños pueden saber por qué las conchas tienen una forma u otra. Eso sí, ya os digo yo que lo de antes se lo comen ellos. Ya mola mucho, ¿no?, ese libro de conchas. Luego ha hablado de otro libro que es ¿Quién se come a quién?, ¿vale?, que era algo así en plan, pues está la hierba, el conejo se come a la hierba, el lomo se come al conejo y el conejo pues se muere y ya se lo comerán las bacterias. Bien, ¿no?, ¿vale? Luego ha llegado con un libro que era idioma bicho, que era una oruga que decía ta-ta y hacía un capullo y se abría el capullo y lo ha dicho y luego tenemos libros para adolescentes y yo pensando a ver, habéis empezado con un libro de conchas, con otro de ¿Quién se come a quién?, habéis seguido hablando de capullo, veremos a ver si nos sacan una puta Playboy. Pero no, era un libro sobre la acción filantrópica de vacunar y ahora tengo que deciros una cosa y os prometo que su charla no la ha financiado GSK, ¿vale? Este chiste era para mí, bueno. Y diréis todos, y para que ha subido Oscar, pues para hacer de pie de micro, tengo que decir, y hablo en nombre de todos cuando digo que es la mejor colaboración que ha hecho a la historia de la ciencia en tu vida. Luego ha venido Marco Ruiz y nos ha hablado de gestión ambiental en el medio marino. Nos cuenta que querían hacer, pues que la gente conociera la empresa, les contratara, ¿no? Y lo intentaron, pues de todas las formas, pues que uno suele intentarlo, ¿no? Pues primero lo intentaron llorando, luego lo intentaron con voz sexy y al final lo intentaron haciendo vídeos, vídeos con contenido divulgativo de lo que ellos hacen. Y consiguieron dos cosas, uno, que se conozca su empresa y dos, que se divulgue conocimiento. Y diréis, ¿eso les ha servido de algo? Pues de muchas cosas. Por ejemplo, para que suban las interacciones con su empresa y nos ha traído un gráfico. Como no se podía, para que no lo hayáis visto, como no podías apoyar con PowerPoint, el tío ha hecho un estricti y resulta que debajo de su suete lleva una camiseta con su gráfico. ¡Levántate, Marco! ¡Sí, señor! Y me ha molado mucho, me ha molado mucho. Pero luego has dicho, y esto en cuanto a objetividad de cuantificación, pero ¿y la calidad? O sea, ¿qué podemos decir de la calidad cualitativa? Dice, pues resulta que mi madre le ha enviado por WhatsApp a una amiga suya, presumo también de unos 70 años, el vídeo para que lo vea y la amiga le ha contestado un WhatsApp que os voy a leer a todos. Y ahí me has asustado porque te has echado mano a los pantalones y he dicho, hostia puta. Pero no, ha sacado luego el móvil para leerlo y me ha asustado, pero es que era, joder, un mensaje por lo menos de cuatro líneas. Digo, eso no te cabe en los calzoncillos. Luego ha venido Nayar a Canvas a traernos cáncer con C de ciencia. Y nos decía que ellos están intentando y lo están haciendo hacer llegar la ciencia a todo el público. A todo, desde los muy pequeños a los muy adultos. A los niños pues les meten el gusanillo de lo guay con experimentos que es ser investigador, ¿no? Y entonces tú ves ahí a los niños pequeñitos con cuatro, cinco, seis años diciendo, Dios, cómo mola esto, yo creo que soy investigador. Y entonces les dejan ahí el gusanillo y luego llegan a la adolescencia y dicen los niños, me acuerdo, yo creo que soy investigador. Y entonces ahí cuando le dan la hostia y le dicen, mira, pues te voy a contar de verdad lo que es ser investigador. Una mierda de precariedad laboral. Veremos a ver si con 50 años consigues tener una plaza fija. Pero merece la pena porque de verdad que se hacen estudios muy chulos y muy guays. Y les hablan de estudios que se están haciendo hoy en día. Cosas que se han conseguido hoy en día con la ciencia. Por ejemplo, la inmunoterapia, ¿vale? Que ahí los chavales vuelven a levantar el ánimo, pero luego les dice a los chavales que ya no hace falta para analizar un tumor cerebral abrirle la cabeza a los niños. Que con hacerle un pinchácico es suficiente. Nayara, creo que tú no sabes lo que de verdad le gusta a los adolescentes. Le estás quitando la emoción a la ciencia. Me ha gustado mucho, ciencia para todos. Desde la AECC, no la nuestra, sino la de ellos. Ese branding me encanta. Bueno, y luego por fin ha venido Oscar Huerta, de verdad, al escenario esta vez a hablar de verdad. Ha molado mucho porque se ha subido y lo primero que ha hecho ha sido destaparse una cerveza y decir, ¿soy autónomo? Que he dicho, hostia, estamos en Alcohólicos Anónimos, pero no. Digo, lo mismo hay que pagar la trimestral. Digo, sí, es por eso bien. Y nos ha hablado, ¿vale? De que utiliza la cerveza como conductor para hablar de ciencia. Y se puede hablar de muchísimas cosas de ciencia en base a la cerveza. Mogollón. Por ejemplo, y hay un dato que yo lo conté en Nauca, Murcia. Y esto quiero presumir de ello, y es que fue en Murcia una mujer la que inventó el primer bidón de aluminio. Y otra mujer la que inventó el primer grifo que se podía poner en una lata. Y yo dije, coño, si se llegan a conocer que era 1901 y 1911 hubiese inventado el puto primer parril de cerveza, ¿no? Pero voy a decir, se puede contar mucha ciencia. Por ejemplo, nos ha dicho que el lúpulo es lo que de verdad hace que la cerveza se conserve. Y esa es la razón por la que Cruz Campo una mierda, pues que no lleva. Me ha gustado mucho. Y además, bueno, pues eso, que también se puede contar incluso historia y demás a través de la cerveza. Todo el rato cerveza, 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 y lleva toda la razón. Creo que la cerveza es la clave para divulgar conocimiento. ¿Por qué? Porque ayer lo petasteis y tengo clarísimo que si no es porque daba cerveza gratis. Nadie iría a verte. Bueno. Con amor. Patricia Barciela y Marcos Pérez nos hablan de identidad de género y museos. ¿Cómo montaron un proyecto con jóvenes para crear un módulo donde se hable de identidad de género y se extrapole a otros museos? Y os voy a regalar una cosa, un lema para eso. El lema es, dale Vox, hazte oír y que le jodan. Es que quiero darle trabajo a David Bravo. Luego he cambiado de sala y ha sido casualidad, os lo prometo, volví a estar Luisa Martínez y comenzaba Ciencia en el Puerto hablando de acercar a la población al buque de investigación para que conozcan lo sumamente difícil que es investigar en alta mar, el por qué es tan importante y el por qué cuesta tanto dinero. ¿Y cómo hacen? Pues hacen visitas a la gente para que vean lo pequeño que es y lo angosto y que tiene que estar todo milimétricamente cuadriculado porque si te cruzas en el pasillo ya os morís los dos ahí porque no podéis pasar el uno al otro lado. Y yo estaba diciendo, joder, que no hace falta llevarlo a un buque, llevarlo a cualquier piso con una pareja con más de tres hijos. Luego seguía nuestro Manolo González para presentarnos el enigma Agustina, aunque para todos el enigma de verdad ha sido, ¿cómo has conseguido dar una charla sin cantar? Eso sí, ha recitado mucho. Me ha gustado, también nos ha dicho que la película se ha estrenado en París, en Bruselas, en México, es decir, que esto es la ciencia una puta mierda, la han hecho para ese viaje gratis, o sea, lo tengo clarísimo. Por la tarde ya han empezado el foro al que ya habéis asistido todos, por lo cual esto ya sabéis todos de lo que vamos a hablar. Me ha gustado mucho cuando se comentaba que en el primer congreso que se hizo en Portugal se esperaban 50 personas y asistieron 200. Y sin cerveza gratis, Oscar. Se ha hablado del cambio que se va produciendo en cuanto a la divulgación de conocimiento y se insta a las universidades a que no solo divulguen la creación del conocimiento, sino a que sea parte intrínseca de la universidad, que sea su señal de marketing, su branding. Así podremos diferenciar a las universidades de verdad, cuya marca es el conocimiento, de las que patrocinan a deportistas. Se ha hablado de no solo hacer llegar el conocimiento a la sociedad, sino de introducir a la sociedad en el conocimiento. Hacer de las universidades, de las bibliotecas, de los museos un lugar donde cada ciudadano pueda sentirse totalmente representado, o identificado, que no haya barrera generacional, que no haya barrera de identidad de género, que no haya barrera para personas con diversas capacidades, incluso que no haya barrera para gente que le guste Melendi. Ellos también se merecen la ciencia. Es más, todos tienen que tener su espacio en la ciencia. Los fans de Melendi como donantes de cerebro. Hoy, si es posible. Marco nos dice que el proyecto del que hablábamos antes, sobre la identidad de género, les habría costado un año desarrollarlos a ellos, un año desarrollarlos de trabajo. Y se han cogido un grupo de adolescentes y los han metido durante 10 horas. Esos chavales han sacado un proyecto chulísimo al que ellos nunca hubiesen llegado después de un año de trabajo. ¿Cómo se nota que eres gallego, tío? O sea, te has cogido a chavales, los has puesto a trabajar sin pagarles una puta mierda. O sea, eres el Amancio Ortega de la ciencia. Que coste que también le he pedido permiso. Disculpadme si en algún momento me paso porque estoy un poco presocrática. Perdón, Gema. Tenía que soltarlo. Fuera de coña. Este ejemplo de Marco sintetiza muy bien lo he expuesto anteriormente. Que la sociedad también influya en la forma de divulgar. Que sea una simbiosis y no solo receptores de la divulgación. Porque habrá formas de comunicar en las que nosotros no caeremos, pero ellos sí puedan dárnosla y sea más fácil que llegue la comunicación científica a todos los estratos sociales. También se ha tratado el tema de transparencia en cuanto a la utilización de fondos públicos. Es complicado. Y yo que soy funcionaria os lo puedo decir en escencia, pero lo he vivido. También es complicado el equilibrio entre combatir la corrupción y hacer que los contratos sean transparentes y no sean adeudo con amigos. Pero es complicado poder hacer esa simbiosis también con conseguir dar al ciudadano la calidad de comunicación o divulgación que tú quieres. Y creo que al final todos estamos de acuerdo en que solo hay una forma de conseguirlo. Y es básicamente matando a un unicornio porque de otra forma no lo veo. En general todos entendemos, por lo que se ha visto a lo largo del Congreso, que no hay un público, sino diferentes públicos. Y del mismo modo debe haber diferentes vías de comunicación. Y no tienen por qué ser unas mejores que otras. Tenemos que quitarnos la manera esa de que cuando hacemos una charla súper seria, con contenido súper especializado, estamos en el top y en cambio cuando hacemos una charla divertida o distendida o un vídeo viral y demás con divulgación básica, pues es un poco como la mierda. Tenemos que entender que hay diferentes públicos, diferentes vías y a lo mejor ese vídeo va a ir a una zona y la divulgación básica va a ir a otro sector de la población y todos son buenos. Y además tenemos los ejemplos aquí con gente que conocemos. O sea, todos tenemos que tener claro que puede que a donde llegue Crespo, Quantum Fracture, no va a llegar un Francis Villaroto. Pero es que a donde llegue Francis Villaroto no va a llegar el Robert de Mars. Se nos ha quedado muy bien, pero en mi cerebro hacía gracia. Toda divulgación correcta y con evidencia científica es buena, de verdad. Y da igual si se hace con una charla seria, con un PowerPoint con memes, que la gente se parte de risa o cantando. Lo importante es que el público elija el tipo de divulgación que quiere consumir. Vosotros tenéis que hacerla toda y ya habrá alguien que quiere verla. Eso es así, es verdad. Aunque sean vuestros padres. Mira qué contexto está la madre de Marcos enviando sus vídeos por WhatsApp. Cojonudo. Lo importante es eso. Y lo importante es que todos estemos preparados para darlo en cualquier formato. Porque en el mismo momento, y esto es importante, en que dejemos de explotar una vía, porque no la consideremos lo suficientemente buena para divulgar ciencia, esa vía se llenará de gente que divulgará sedociencia y perderemos una parte de la población. Eso es importante y creo que todos tenemos que quedarlo claro porque lo hemos visto en otros sectores. Por ejemplo, el sector de la música. Si os acordáis que antiguamente el punk, el rock, era como de la clase social baja, de los outsiders. Pero poco a poco la gente empezó a conocerlo. Coño, al final, Extremo Duro empezó a venderse en el corte inglés y lo veían los niños pijos. Esto es así. Yo viví eso. Yo soy del año 81 y yo eso lo viví. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando al final pasa eso, pues claro, quedan las vías para la gente de clase baja, drogadición y tal. Y así es como entra en la música Melendi. Nos surge la duda de si realmente lo que divulgamos llega a la población. Hay que evaluar el impacto. Iñaco ha sido contundente, ha dicho que es imposible evaluar el impacto. Yo te aprecio mucho, de verdad, te respeto, pero aquí te equivocas profundamente. O sea, es muy fácil, muy fácil y muy sencillo. Y parece mentira que tú, como científico, no te hayas dado cuenta que es súper fácil evaluar el impacto de la ciencia. Por ejemplo, si yo cojo ahora mismo el libro de José Ramón Alonso y te doy una hostia con él, coño, ¿podemos medir el impacto? Batalla por los followers. Se ha hablado de que quien lo peta son los youtubers, pero no por ellos, sino por el formato. Porque los chavales hoy en día ya no usan Google, usan el buscador de YouTube. Y esto me plantea serios problemas, ¿vale? Serios problemas como madre que soy, creo que tenemos que supervisar lo que buscan en YouTube. ¿De acuerdo? Porque imaginaos, ¿no? Que tu hijo de 8 o 10 años te oye hablar y demás. No, pues he venido aquí de la Asociación Española de Comunicación Científica, han contado cosas súper chulas. Esta es una charla de Francis Villaró. Y entonces el niño dice, oh, acabo de oír a mi madre una cosa súper chula. Y pone en YouTube, colisión entre dos cuerpos. Llámame loca, pero puede salir cualquier cosa de ahí. De hecho, lo de colisión entre dos cuerpos lo suelo leer yo de vez en cuando. Los sábados. A las 11 de la noche. Y 15 minutos. A 24 grados. Humedad 30% y sábanas de hilo. Sí, mi novio es Asperger. Bueno. Lo triste es que esto también es verdad. Bueno, vamos. Por eso, Serra, que sepáis que también me da permiso para contar estas cosas, ¿vale? Bueno, me lo dará. ¿Se ha hablado? Esto no hay streaming, ¿no? Ah, entonces, si quieres luego follamos. Vale. ¿Se ha hablado? Tengo que aprender a no improvisar. ¿Se ha hablado? De que, mira, ahora viene a cuento. Se ha hablado de que mientras que para los mayores de 30 su red social es Twitter, para los menores de 30 nuestra red social es Instagram. No sé por qué os reís, hijos de puta. Se ha visto la evolución del uso de las redes sociales y cómo los blogs se han abandonado en favor de los hilos. Y yo pienso que es por pura vaquedad. Es decir, tú abres un blog, ves un tocho así y lo cierras. Pero, en cambio, ves un tuit y solamente está viendo un tuit. A lo mejor luego son 135 tweets, ¿vale? Y es mucho más que este tocho. Pero como lo ves, en pequeñas dosis, pues, te mola. A lo mejor esa es la razón por la que solo fue yo osado por la noche. Bueno, igual. Total, que estamos viendo cómo la comunicación va cambiando. Y estamos viendo, como dice Boticaria, Marían, que Instagram es súper, hiper rápido para generar contenido y que la gente lo reciba. También nos ha hablado de que Instagram puede tener un pequeño problema. Bueno, venga, os la imito básicamente a lo que nos ha dicho. Marían García nos ha dicho, el problema es que Instagram engancha más que la coca. Me ha gustado porque si al ser Manolo habría dicho, me estoy quitando. En el Congreso también se ha demostrado que todos tienen cabida. Incluso los que aún no necesitan afeitarse cada mañana, por eso han invitado a Crespo. Quantum Fracture, que nos señala la necesidad de combatir los vídeos de pseudociencia porque es un altavón muy amplio. Y si alguien con poca base científica lo ve, pues, puede convencerse con estos vídeos que ven. Por ejemplo, que si Pi vale de verdad solamente tres, que si la Tierra es plana, que si Melendi es músico. Diréis, joder, ¿y por qué siempre con Melendi? Pues, no lo sé, pero suele funcionar. Si a mí me gusta Melendi. Muerto. Bueno, por cierto, hay una cosa, que esto fue una tontería que me inventé yo con Oscar. ¿Menéndez? Ah, contigo. No sé si te acuerdas, es una chorrada, pero aprovechando que está lo de Quantum, que Quantum es el más joven probablemente de todos los divulgadores ahora mismo. Entonces dijimos que podríamos, a partir de ahora, la edad del resto de divulgadores hacerla en Crespo. O sea, en plan de, yo qué sé, pues, tú dijiste que estaba cerca de los dos Crespos, ¿no? Manolo estará un Crespo y medio, yo cero con 80 Crespos. Bien, vale. Ha molado mucho esa charla porque, a pesar de que estaba a pelar, en ningún momento intenta vendernos su libro. Javier Armentia resaltaba que Instagram no permite, por su algoritmo, viralizar contenido y dificulta con el hecho de que no haya enlaces para poder ampliar la información. Y mi pregunta es, ¿y por qué no mandamos a Pamie a Instagram, coño? Tenemos que ser responsables y utilizar nuestro altavoz para liderar temas que son preocupación mundial, como el cambio climático. Yo, como murciana, creo que el problema del cambio climático en realidad es que el resto de la población sois unos mierdas. No, 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 y lo voy a explicar, ¿vale? Yo estuve en junio en Francia, iba con un vestidito corto, pero con mi este y tal, estaban a 32 grados, en junio en Francia a 32 grados, y habían cerrado la escuela por si los niños se morían por ir a clase. O sea, si tú en Murcia cierras la escuela a 32 grados, ni un niño va todo el puto año a clase, ¿sabes lo que te digo? Entonces pienso que el problema no es un cambio climático, es que vosotros no sois lo suficientemente buenos, ya está. Hasta aquí mi disertación sobre el cambio climático. Be murciano, my friend. Pelae, defiende hacer contenido específico para gente que le guste la ciencia y no tanto para gente que no le gusta a ver si así vienen. Boticario aboga por meterse en ese público que no busca contenido científico a través de cosas que sí consume, como puede ser, por ejemplo, Instagram, televisión, las listas de Vox. Se habla de la importancia de declarar los conflictos de intereses a la hora de divulgar. Y por eso tengo que deciros mi conflicto de hoy, ¿vale? A mí me paga la Asociación Española de Comunicación Científica. Que os quede claro, espero. Esa risa me pone nerviosa. Se comenta que muchas veces aprovechamos la comunicación no para divulgar, sino para llenar nuestro ego. Y que debemos de ser muy éticos a la hora de por qué divulgamos y cómo. Eso me ha gustado mucho. Y Marta Macho nos decía algo realmente bonito. Y es que hay que transmitir desde la humildad. Así que, Jolines, yo creo modestamente, ¿vale? De mi posición de humorista que no tiene la formación científica que tenéis vosotros. Creo que, Jolines, que me presento aquí de forma llana y humilde a deciros que no tenéis ni puta idea de divulgar. O sea, he llegado a la conclusión en este congreso que no tenéis ni puta idea de divulgar. Coño, si hay cosas en España que funcionan perfectamente, vamos a copiarlas. ¿Cuál es el conocimiento que sabe todo el mundo desde el niño de ocho años hasta la señora de noventa? Los chismes del corazón. No, es verdad, es verdad. O sea, vosotros imaginaoslo, ¿vale? O sea, tú vas a una charla y empiezas. No, Madame Curie fue la primera mujer en obtener un no. Me aburro, ya me aburrió, coño. Coged los tips de los programas del corazón. Ay, 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 qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. No te lo vas a creer. Resulta que recién muerto el marido iba y se está follando a otro. A uno conocido. No sé, el, coño, que sí, el casado ese, el Langevin. Coño, no me digas que no te has enterado. No, ese que hizo la tesis sobre gases ionizados y trepó la torre infiel hasta arriba para coger aire puro, para poder estudiar las corrientes electrónicas en la atmósfera. Con ese, pues se lo estaba follando y la mujer cabrea, cabrea, cabrea. Fíjate, fíjate si fue un escándalo que casi no gana su segundo Nobel y no se convierte en la primera persona en tener dos Nobels y no hubiese sido a día de hoy todavía la única en conseguir dos Nobels en distintas categorías. Coño, eso, mi abuela estaría aquí todo el rato diciendo, cuéntame más, cuéntame más, cuéntame más. Así que, de verdad, creo que tendríamos que aprovechar eso. Bueno, y ya me voy a ir despidiendo, solo para deciros que se ha hablado de muchas cosas, pero yo me quedo con este resumen. Divulguemos en todas las direcciones por todas las vías. Divulguemos para niños, para adolescentes, para jóvenes, para personas mayores de más de 35 años. Divulguemos en cualquier plataforma. Divulguemos contenido interesante y de forma atractiva que enganche al público. Tenemos que hacer lo que queramos, pero sobre todo, divulguemos. ¡Malditos! Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.